Un gusto de saludar a todos los integrantes de nuestra comunidad celta. El pasado viernes 19 de noviembre, los alumnos de Middle y de Prepa demostraron sus conocimientos y habilidades en una edición más de nuestro famoso Rally del Jabalí, en el que se vivieron momentos muy divertidos y emotivos en donde se logró una gran experiencia de convivencia, trabajo colaborativo y en equipo entre los alumnos de Middle y de Prepa. Sin lugar a duda un evento que nos permitió constatar las grandes ventajas de la convivencia presencial. Muchas gracias a cada uno de los integrantes del personal celta que hicieron posible este evento siguiendo las normas de sana distancia y muchas felicidades a todos nuestros alumnos por su excelente actitud y por apegarse a los lineamientos en todo momento. Y por supuesto, muchísimas felicidades al equipo ganador B2, integrado por Sebastián Álvarez, Gali Estefanía Castellanos, Ana Jimena Cázares, Luis Fernando Cornelio, Diego Correa, Abraham de la Fuente, Israel Fabián García, Jimena González, Ángel Jaciel González, Luis Sique Herrera, Daniel Lemus, Luis Carlos Rosillo y Fernanda Silva. Y en otro tema les recuerdo que este miércoles 24 de noviembre es la fecha límite para contar con las pólizas firmadas para el seguro de orfandad. Recordarles que es responsabilidad de cada una de nuestras familias el contar con estas firmadas y es la única manera en la que puedan tener validez. De igual forma, este miércoles 24 a las 6 de la tarde los invitamos a participar en nuestra sesión virtual de Parents Making a Difference con el tema Enfoques del Aprendizaje de las Habilidades a la Práctica, donde compartiremos cómo nuestros alumnos a lo largo de los programas del IBI desarrollan, fortalecen y aplican las diferentes habilidades de pensamiento, comunicación, habilidades sociales, autogestión y de investigación. Y este viernes 26 de noviembre es la fecha límite para que nos manden su esfera y formen parte de nuestro árbol navideño celta. Recordarles que la manera de participar es a través de decorar una esfera de 20 centímetros de diámetro con alguno de los símbolos celta que muestran expresiones relacionadas con el amor, la fuerza, el valor, la lucha, la lealtad, la sabiduría y la energía. Y hay noticias de nuestras secciones. En Elementary, los alumnos de primaria baja durante las clases de computación llevan a cabo proyectos STEM a través del programa de CreaKids. Estos proyectos, basados en la transversalidad, incorporan conceptos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El viernes pasado, los maestros de Elementary recibieron una capacitación sobre los proyectos que se estarán trabajando durante la siguiente unidad, constatando cómo estos promueven muchas de las habilidades que propone el IBI. Algunos de estos, el trabajo en equipo, la autogestión, la tolerancia a la frustración, pensamiento lógico y creativo y la resolución de problemas. Además de los propios conceptos de disciplinas que integran dicho proyecto. Les recordamos que seguimos con las entrevistas del primer periodo. Gracias por los comentarios que nos han brindado. Les pedimos contestar la encuesta que se les envía a través del correo electrónico. Y en Middle, este jueves 25 de noviembre, tenemos el evento Así es la Prepa Celta. Esperamos a los alumnos de noveno, junto con padres de familia, a que nos acompañen a partir de las 7 de la mañana en el edificio de la Prepa Celta. En este evento que hemos preparado con gran entusiasmo, les daremos a conocer nuestra oferta educativa, instalaciones, el programa POP del IBI, así como gran detalle de por qué la Prepa Celta es la mejor opción para seguir siendo parte del desarrollo de nuestros alumnos. Y en la Prepa Celta, el jueves 25 y viernes 26, las clases serán asíncronas y los trabajos se dejarán en la plataforma. Recuerden que estamos en el cierre del semestre, por lo que esta semana se comenzará el envío de guías para exámenes finales. Por Consejo Técnico Escolar, el famoso CTE, que lo marca la Secretaría de Educación Pública, este viernes 26 de noviembre, no habrá clases en Kinder, Elementary y Middle School. No obstante, los niños de 6 a 12 años podrán inscribirse en nuestros Viernes Divertidos, donde disfrutarán de actividades recreativas, temáticas y deportivas. Para mayores informes, contactar con Israel Ramírez. Pues no me resta más que desearles, tengan una excelente semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!